Yo soy José Romualdo de Risco Martín, activista de la Unión Patrófica de Cuba, de Nuevita Camagüey. En el día de hoy fui detenido por varios agentes de la policía política y de la policía. Íbamos en camino a una misa a la calidad del cobre y nos detuvieron ahí como a 50 personas, lo cual después de 3 o 4 horas nos soltaron y quedamos 5 que no éramos de esta provincia y nos detuvieron en la unidad número 1, micro 9, lo cual se nos amenazó. Hasta incluso fuimos expulsados de aquí, porque también nos soltaron en las afueras de Santiago de Cuba. Mi nombre es Héctor Bernanque Gómez, soy miembro de la Unión Patrética de Cuba. Hoy, 28 de junio, como de costumbre de asistir todos los domingos al santuario de cobre, a pedirle a la ley de la calidad por la liberación de Cuba y porque cese la violencia y la represión en Cuba. Y que el pueblo de Cuba tenga estabilidad, fuimos una vez más detenidos por un miembro de la policía política y la PNR. Allí en el punto de control que está en la aproximación de antes de llegar al cobre, se encontraban ya grupos de jóvenes que están pasando de escuela militar, policía de las tropas especiales por dinero. Mal tratado en el verde a la hora de revisarnos, de cacharnos, para subir a las guaguas que tenían allí, donde se golpearon allí mayormente a los más jóvenes, para ver si, por la juventud que tienen, a ver si cogen temor y se apartan de la organización y dejan de hacer lo que estamos haciendo hasta el momento. Y entonces, de ahí, un grupo fue trasladado en un camión bus que ellos utilizan para reprimir a los opositores pacíficos y fuimos abandonados fuera de lo que es la ciudad de Santiago de Cuba, de uno en uno, en carreteras deshabitadas, pues donde no pasan autobús, no pasan máquinas, no pasan carros, para que tuviéramos que caminar largo tramo y una forma de tortura psicológica, porque yo le llamo a eso, tortura psicológica. El 28 de junio de 2015, nos dirigíamos nuestros hermanos al sectorio del COVID a pedir a la libertad, a la vida en la calidad, y nos detuvieron en el punto de control, el que estaba antes de llegar el COVID. Y ahí fuimos, nos bajaron el menor, pero el oficial, el apellido llamado Fujishiro, que estaba a cargo del cacheo, y ahí me trataron mucho, a mí como, especialmente a mí que me cacharon, me miraron las manos, los pies, me abrieron de alguna forma, me tocaron brutal, me decían cosas en los oídos para que yo respondiera, pero bueno, son cosas que ellos hacen para provocar, pero nada, seguimos aquí en la lucha, y nada nos va a darme entrar.